Como hice para estar siempre contigo Mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivos me llevo lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Ser el dueño de tu cuerpo seductor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tu sabes que estoy ebrio de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tu sabes que estoy ebrio de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Mujer, el dolor que traigo conmigo Es como el dulce castigo Que amarga y da placer El corazón no se olvida de la sombra Por quien padece Más sufre Y más quiere sufrir Por eso en esta canción Yo que tengo corazón No puedo quedarme callado Te lo digo mujer querida El dolor más grande en esta vida Es amar Amar mucho Y no ser amado Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Mientras yo vivo siempre ybrio de amor